de la ciudad de México. Para conocer los titulares más importantes de esta mañana, Clinton tiene ventaja en la encuesta en 50 estados, pero Donald Trump por muy poco tiene ese porcentaje de diferencia con su contrincante Hillary Clinton. En otros temas, homicidios en Chicago superan las cifras de 2015 y también dicen en Fox doble dosis de malas noticias y futuro nebuloso para esta futura empresa. Así que tenemos esta información, los titulares más importantes, más adelante otras portadas. 6 de la mañana con 3 minutos tenemos información nacional que debemos abordar a esta hora de la mañana. Exactamente, piense que un civil podría ocupar ahora el cargo de titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Sin embargo, algunos personeros del movimiento Projusticia esperan que esta entidad sea separada del control militar, a la cual recordemos ha estado sometida por años. Tras salir de uno de sus asesores, Gerber Melgar Padilla, quien saltó a una curul en el Congreso, el presidente Jimmy Morales separó del cargo a Jorge López Jiménez, secretario, y a César Sagastume, subsecretario de la SAS. Melgar Padilla y López Jiménez, ambos militares, compañeros de la promoción 103 del Ejército, fueron los principales señalados de liderar una estructura paralela dentro de la SAS. Para poder generar todos los aportes a este proceso de investigación y esclarecer la verdad, se consideró que era conveniente solicitar la renuncia o dar la destitución. Podría ser que este cambio de autoridades no signifique realmente nada. Podríamos estar solamente ante un reacomodo de las fuerzas de poder que siempre se mueven alrededor de las AAS. En el proceso de elección del encargado de temas administrativos y de la seguridad del presidente, vicepresidente y sus familias, Morales podría nombrar a un civil en el cargo. Muy posiblemente la decisión pueda sopesar que dentro de la expertise en seguridad sea un personaje de una carrera civil. El movimiento Projusticia espera que Morales, pese a su procedencia, le devuelva a las AAS el carácter civil, eliminando del entorno presidencial la presencia militar. No basta con desmantelar cualquier estructura que hubiese en las AAS, hay que también investigar cómo está la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado para determinar que ahí no haya lo mismo y en concreto se tiene que retomar el carácter civil. Por otro lado, el diputado de FSN Nación, Armando Melgar Padilla, quien recordemos ha sido vinculado a un supuesto grupo de espionaje de las AAS, se pronunció por la destitución de las autoridades de esa secretaría. A decir del funcionario, valora la decisión del presidente y lo ve como una muestra de compromiso. Sobre la destitución de él, pues habría que, pienso que el señor presidente lo separa para demostrar que no hay nada oculto y que haya una investigación como corresponde. Porque de repente gente que está hablando, que ya hizo gobierno, de repente ellos hicieron esas prácticas. Entonces yo estoy convencido, conociendo a Jorge, que él no hizo nada de eso, porque puedo decir que gente del pasado sí lo hicieron. Entonces es bueno que le... Bueno, el diputado Luis Rabé, como saben, tiene orden de captura. Debido a ello, el presidente del Congreso, Mario Taracena, busca desaforrarlo con una votación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, parlamentarios aseguran que lo único que procede es que se llame al sustituto de Rabé para que asuman la curul de manera temporal. El presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que Luis Rabé no es idóneo para ser diputado. Por eso lo quiere expulsar del organismo legislativo. Aunque la ley no establece este procedimiento, Taracena insiste en sentar un precedente y que con 105 votos, el Pleno decida si Rabé deja de ser diputado. Y él se tiene que ir por estar en contra de la justicia, por estar huyendo, por estar escapando. Por eso se tiene que ir, por delincuente, pues. Entonces, no se puede ir porque no vino a trabajar. Se tiene que ir. Ese es el mensaje correcto que tiene que mandar el Congreso de la República. El que no va a apañar a una persona que se puso contra la ley, que se puso y se escapó, está prófugo. Algunos congresistas se han manifestado en contra del procedimiento que trata de aplicar Taracena. Aseguran que la Constitución es clara y que se debe respetar. En el momento en que los tribunales de justicia den prisión definitiva o sentencia definitiva firme, en ese momento se declara vacante y pierde su condición de diputado. Además, el apoyo a la propuesta de Taracena está en duda. Al menos cinco bancadas, entre ellas las mayoritarias, tienen diputados que han sido señalados por el Ministerio Público y la CICIG. Lo que significaría que congresistas de FCN, MR, todos y algunos de la UNE voten en contra, pues si se sienta el precedente en un futuro, ellos podrían ser los desaforados. Seis de la mañana con siete minutos tenemos más información porque dos directores que trabajaban en el Congreso de la República renunciaron a sus cargos. El presidente del Legislativo, Mario Taracena, señaló que esto obedece a que pueden ganar más que los diputados, según la última reforma a la ley orgánica de ese organismo. La directora legislativa, Ana Isabel Antillón, y el director de protocolo, Yaris Alpurez, presentaron su carta de renuncia a la Junta Directiva. Con anticipación, el presidente del Congreso había anunciado que los directores que ganaban más que los diputados debían renunciar. Es un personal de confianza y me imagino que voy a hablar con la licenciada Antillón, que es valiosísima, y con Yari, que no, digamos, y les voy a preguntar. Pero esto obedece prácticamente a lo que usted les había solicitado, ¿no? Sí, yo hablé con ellos y les dije, miren, no les puedo seguir pagando más que los diputados. Y eso están haciendo, cumpliendo con el... Es gente muy correcta, pues. ¿Y los volvería a recontratar? Inmediatamente, solo que con el nuevo sueldo, vamos. Taracena no descartó la recontratación de estos dos directores en los mismos cargos, pero con un salario menor. Además, anunció que iniciarán el proceso para la destitución de más personal. Eso es lo que dice la ley. Y aquí va... Es que eso es para todo el personal, no solo para ellos, porque son cabezas, son de confianza. Pero aquí estoy a punto de sacar otro listado, ya lo verán más adelantito, donde van otro bloque de trabajadores para afuera, por ganar más que diputados, otros porque tienen más de 65 años. Mientras unos trabajadores son destituidos, otros podrían ser contratados, siempre por el renglón 011. Taracena así lo confirmó, pues asegura que necesita guardias parlamentarios. Bueno, y con un total de 86 votos a favor, diputados del Congreso aceptan la renuncia de Douglas Charchal como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahora el Pleno debe elegir el sustituto de Charchal y la elección podría realizarse la próxima semana. En los pasillos ya se menciona el nombre de Ana María Rodríguez. Cabe destacar que Charchal, que ha quedado ligado a proceso por el caso TSQ y previo a ser enviado a prisión preventiva, renunció a su cargo, dejándolo bajante. En otro orden de ideas tenemos que hablar de cómo el Ministerio Público le dio un golpe fuerte a Roxana Valdetti con la entrega a la Secretaría de Extinción de Dominio de un apartamento y una bodega remodelada propiedad del Grupo Agroindustrial 2011 S.A., las cuales están relacionadas, como sabemos, a la ex vicepresidenta ubicados en Santa Catarina Pinula. A los datos del Ministerio Público apuntan a que uno de los apartamentos tiene un valor de 559.943 quetzales, mientras que la bodega asciende a 13.356 quetzales. Por su parte, el valor de los trabajos de remodelación de este oscilan entre los 409.500, lo que suma un total de 982.800 quetzales entregados. Bueno, y la jueza Silvia de León decidió ligar a proceso a los 18 sindicados en el caso denominado por el Ministerio Público y la SICIC como botín del registro de la propiedad. Dentro de los ligados a proceso está la ex registradora de la propiedad, Anabela de León, quien denunció durante la audiencia de primera declaración al personal del sistema penitenciario por supuestas intimidaciones en el interior de la cárcel de Santa Teresa. Silvia de León, titular del juzgado sexto penal, vinculó de León y a otras 17 personas más por peculado por sustracción y falsedad ideológica. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla precisamente esta sección departamental de Prensa Libre y en sus titulares dice ¿Tú eres la niña de los siete idiomas? Es la pregunta que le hacen los turistas nacionales y extranjeros a Ana del Rosario Tutasic de 11 años que en la semana pasada fue grabada en un video publicado en redes sociales en el que se observa cuando ofrece chocolate en siete idiomas en la entrada del sitio turístico Semuc Champaign. Hay noticias departamentales que puede seguir ampliando por supuesto en Prensa Libre. Y como lo hemos venido viendo, la fuerte acumulación de basura que afecta el río Motagua y las playas de la costa atlántica encendió la atención en el gobierno. Sin embargo, la Municipalidad de Puerto Barrio solicita ser tomado en cuenta para los planes a implementar. Veamos. Por varios meses, organizaciones ambientales y la Municipalidad de Puerto Barrios vienen trabajando en planes de limpieza y rescate de las playas en la desembocadura del río Motagua, por lo que solicitan ser tomados en cuenta por autoridades centrales para tomar medidas de hecho. Este es un problema que no viene de ayer, de una posible demanda que el gobierno de Honduras nos quiere interponer, sino que están tomando la cuestión muy a la ligera. Yo creo que hay mucha información que nosotros en el municipio tenemos, conjuntamente con CONAP, y una mesa de socios que hemos estado trabajando, de donde ha salido una política y acciones en las que hemos estado trabajando en los últimos diez meses. A nosotros no se nos está tomando en cuenta y somos la gente que realmente está recibiendo toda la basura. Es importante que se le ponga la atención debida al tema, pero más importante que se consulte con la autoridad local. El problema de contaminación del río Motagua se viene dando hace muchos años, pero organizaciones ambientales han trabajado para mitigar los daños sin recibir apoyo gubernamental. A nivel local cuesta, cuesta a veces porque no se tiene el respaldo del país. Y el río Motagua, que es un río que abarca tantos lugares, es necesario que se aborde como un problema de país. Por esto, pues hacemos la invitación al gobierno central a que nos apoye localmente para que podamos trabajar para mejorar el estado del río Motagua. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Es momento de continuar con más información. Muchas gracias, Lorraine. Es cierto, tenemos que continuar con más información, pero luego de esta pausa. Claro, nos vamos a esta pausa y regresamos con mucho más enseguida. Cuando regresemos en Viva la Mañana, los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump sostienen una cerrada competencia por la Casa Blanca. Según los sondeos, están empatados. La destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, deja la presidencia y la residencia presidencial de Brasilia. La gran growingklía está있ada por en la schreiben. ее observación es una conferencia en el video do que está utilizando una interpretación,